bueno voy a empezar a ver si sale algo por aquí voy a intentar tocar el órgano algo de jotas vale venga, vamos a ver no sé si se sale o no sale o ya está o ya está actuando voy a empezar a ver 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!